Si te dijeran que puedes hacer una obra de teatro o una película sobre tu vida, ¿qué harías? ¿Mostraría todo lo que te sucedió? ¿O tal vez solo lo bueno o todo lo malo? ¿Cuántas cosas serían verdaderas o falsas? Creo que la mayoría de nosotros no seríamos muy honestos al plasmar nuestras vidas para que otros la vean. De alguna forma la intentamos maquillar, ya sea con cosas buenas o malas. Pero, sign a dog New York es sincera, o tal vez no, con lo que nos quiere mostrar. Sin embargo, es caótica, muy confusa y con muchas aristas para analizar, tal vez demasiadas. Eso sin contar la masiva cantidad de simbolismos que resultan abrumadoras. Nos presenta situaciones muy diversas y complejas que podríamos pensar que es imposible que le sucedan a un solo sujeto. Pero de acuerdo a lo que interpreto de la película y lo que explícitamente nos dicen, no se trata de la vida de una sola persona. Es decir, está plasmada para que cualquier individuo en el mundo se identifique con ella, porque seguramente ha pasado por alguno de estos momentos. Los temas van desde un matrimonio fallido hasta abandono familiar y laboral, enfermedades físicas y mentales, dificultad para comprometerse emocionalmente con alguien, manipulación y la soledad es constantemente mencionada. La lista podría continuar, pero se haría infinita. A diferencia de los otros análisis que he hecho, donde presento un resumen lineal de la película y comento en ese trayecto, este será diferente por las características que tiene. Podemos dividir los sucesos en cuatro bloques, que iremos desarrollando individualmente. 1. Inicio. Se plasma el contexto del personaje principal, que es Caden. 2. Dificultad para comprometerse. Caden se muestra infeliz con todas sus decisiones personales. 3. Se planifica la obra de teatro. Busca un significado para la misma. 4. Comienza la obra de teatro. Realidad y ficción se mezclan y nada parece tener sentido. Conocemos la vida de Caden, la cual es monótona, aburrida y con problemas matrimoniales. Al mismo tiempo se enfrenta a un pensamiento que lo persigue constantemente, tener alguna enfermedad terminal. Cosa que la película nos recalca en muchísimas ocasiones. Es un pensamiento que lo agobia día tras día, sobre todo porque los médicos a los que visita nunca le dan un diagnóstico preciso, sino que lo envían a otro especialista. Creo que esta es una situación muy habitual en la vida de las personas, sobre todo cuando comienzan a envejecer. Los problemas físicos, aunque sean inofensivos en algunas ocasiones, muchas veces tienden a jugar con la cabeza de las personas, pensando que tienen una enfermedad gravísima, lo cual les hace desarrollar desconfianza y miedo hacia los médicos. Su matrimonio es desastroso. Podríamos decir que no tiene salvación, pues su propia esposa desarrolla una versión terrible hacia él. Es así como le confiesa a su terapeuta que fantasea con el fallecimiento de su esposo. Aparentemente se irían a Berlín, pues su esposa es artista y tenía una exposición. Pero esta decide irse sin su esposo y se lleva a su hija por un mes. Pero no es cierto. Abandona a su esposo por completo y lo aleja de su hija, sin ninguna clase de comunicación. Caden está tan aturdido por toda la situación que ni siquiera está al tanto de cuánto tiempo pasó. Y la secretaria llamada Hazel, que siente un fuerte deseo amoroso y sexual por él, se lo hace saber. Esta segunda situación es algo que seguramente conocen. Un matrimonio fracasa y la esposa usa a sus hijos como arma para herir al esposo. O cree que sus hijos son su propiedad. Pero lo curioso de esto es que más adelante en la película nos cuentan algo totalmente diferente respecto a la relación de Caden con su hija. Prácticamente contradictoria con lo que nos han contado hasta el momento. Lo cual nos hace dudar si lo que vemos es real o no. Con la partida de su esposa, Caden cae en una espiral de decadencia y desarrolla una compulsión por la limpieza. Aunque también es contradictorio porque muchos lugares en donde vive están completamente desordenados. Los simbolismos comienzan a aparecer de forma masiva. Los más evidentes son aquellos que se presentan en la televisión en forma de caricatura. Donde el personaje principal tiene su rostro. Incluso hay una donde literalmente expresa que está cayendo y cayendo sin paracaídas. Por otra parte está el simbolismo de la casa de Hazel, la cual siempre está en llamas. Honestamente no entendí su significado. Estuve dándole vueltas al asunto por mucho tiempo. Y tal vez podría referirse al amor que siente por Caden, que aunque sea intenso también es destructivo. Le di este sentido porque cuando por fin ellos terminan juntos, Hazel fallece. Pero lo más seguro es que esté completamente equivocado. Pero díganme ustedes qué interpretaron de esto. Más allá del hueco donde se encuentra, intenta reorganizar su existencia. En primera instancia el coqueteo con Hazel se hace cada vez más fuerte. Pero al momento de irse a la cama, este llora pues considera que está engañando a su ex esposa y no sucede nada. La relación con Hazel es bastante compleja pues pasan por diferentes etapas donde él la rechaza una y otra vez. Pero cuando esta por fin se aleja y comienza una nueva vida con otro hombre, Caden se siente miserable hasta el punto de querer acabar con su vida. E incluso le admite que no quiere que sea feliz. Este es un hombre totalmente desequilibrado, sin ninguna capacidad para tomar una decisión certera en su vida. Todo lo hace desde la inseguridad y nunca sabe qué hacer en cuanto a sus decisiones personales y amorosas. Esta compulsión de querer tener una relación que no llega a nada es más habitual de lo que podrían pensar. Hay personas que les gusta solo el coqueteo por las sensaciones que le generan. De hecho, se me viene a la mente la frase de Milhouse donde le dice a Lisa Simpson algo como No me quieres junto a ti pero tampoco con alguien más. ¿Qué más quieres para hacerme infeliz? Y ese es esencialmente el comportamiento de Caden. Y sí, acabo de utilizar a los Simpsons como referencia. De igual forma, mantiene una relación con una de sus actrices llamada Claire. Esta unión comienza de una forma extrañísima porque surge a partir de la muerte de la madre de la actriz. Sin dudas, a este tipo le gusta la tragedia y la vulnerabilidad de las mujeres. Con ella avanza más e incluso tienen una hija. Pero resulta que Caden vive en una especie de piloto automático donde no le importa nada ni nadie salvo sus propios sentimientos. La abandona para buscar a su hija en Alemania, en lo cual fracasa miserablemente. Donde además descubre que Olive es un proyecto artístico del amante de su exesposa. Y años después descubre que es una bailarina de striptease. Cuando regresa y nota que Hazel tiene esposo e hijos, busca nuevamente a Claire. La cual lo acepta nuevamente, pero todo termina mal. Lo que se puede intuir aquí es que Caden busca a las mujeres cuando se siente deprimido. Y de hecho, más adelante se acuesta con otra actriz cuando su madre fallece. Otra de sus características habituales es que llora antes o después de tener sexo. Como si sintiera alguna clase de culpa por hacerlo. Esto tiene que ver mucho con el tema de la autoestima. Cuando Caden recibe una beca para hacer una gran obra de teatro, comienza su búsqueda para encontrar qué tipo de obra quiere hacer. Y su idea es hablar sobre el camino que seguimos hasta la muerte. Esa es una forma larga para decir vida, pero su naturaleza pesimista lo hace enfocarse más en la muerte. Sin embargo, él va un paso más allá y hace de su propia vida una obra de teatro. Esta obra la utiliza más como una forma de encontrarse a sí mismo. Allí muestra los secretos que no le ha dicho a nadie y plasma todo su sufrimiento y frustración. Al mismo tiempo, los que parecen ser extras también le recriminan comportamientos pasados o presentes. Pero no sabemos si eso forma parte de la realidad o de la ficción. Lo interesante de ello es que todo comienza a distorsionarse hasta un punto donde la verdad y la mentira se convierten en una sola cosa. Nosotros como espectadores sentimos que nos están engañando, pero luego hay otra cosa que nos hace sentir lo contrario. Por eso, para mí, esto no se trata de la vida de Caden, sino de la vida de cada ser humano en el planeta. Caden es la representación de todas las tragedias condensadas en un solo individuo. Y eso lo tocaremos en el siguiente bloque. Esta película es un desastre cronológico, y no lo digo de mala forma. Pues los años pasan con una rapidez increíble y parece ser que Caden envejece más rápido que el resto. O en ocasiones luce como un anciano y luego joven de nuevo, y a veces parece ser que otros personajes no envejecen nada. Por ejemplo, desde la planificación de la obra hasta los ensayos de la misma transcurren 17 años. Fíjense en este hombre. Llega al casting para interpretar al papel de Caden, donde revela que lo ha seguido durante 20 años. Y es verdad. Me di cuenta de ello la segunda vez que vi la película para hacer este análisis. Aparece en eventos muy importantes e incluso antes de que Caden recibiera la beca para hacer esta obra. Desde hace unos segundos están viendo en la pantalla todas las situaciones en las que este hombre apareció a lo largo de esos años. Incluso aparece en las caricaturas, escondiéndose detrás de un árbol. Precisamente este es uno de los personajes que aparentemente nunca envejecen. Para mí este sujeto representa la conciencia de Caden, aquella que le recuerda todo lo que hizo y la que hace lo que él nunca se atrevió a hacer. Por ejemplo, admitir que abandonó a su esposa, tener sexo con Caden, donde el mismo Caden se molesta por ello y por fin toma la decisión de estar con ella. Por lo que el actor se deprime y finalmente se suicida. Con esto termina aquello que Caden no pudo hacer cuando vio a Caden feliz con su esposo. Además, esta es la representación de la muerte de nuestro personaje principal, pues entrega la dirección de su obra a una actriz que lo comienza a interpretar y guiar. Pero dejemos esto para el final. Lo curioso de cómo se va creando la obra es que ya los actores tienen a otros actores que lo interpretan a ellos en sus papeles. Se crea una especie de obra infinita, algo así como las muñecas rusas matryoshkas o babushkas, donde hay una grande y dentro de ella hay otra mediana y luego una pequeña y luego otra más pequeña, hasta llegar a lo microscópico. Sin embargo, ocurre un giro completamente inesperado. La primera hija de Caden tiene una enfermedad terminal y éste la visita en su lecho de muerte. Allí Olive le exige a su padre que se disculpe con ella por abandonarla. Él niega que haya hecho eso. Esto es parte de las contradicciones que plantea la misma película. Pero dice algo que no se había insinuado ni dicho en ningún momento. Su hija afirma que la abandonó porque se fue con un hombre llamado Eric. Este es un nombre que se repite en dos ocasiones más. Cuando la psicóloga le habla de un libro escrito por supuestamente un niño de cuatro años llamado Eric, y que además Caden aparece en un anuncio publicitario de una obra basada en ese libro, donde un hombre racista termina teniendo una relación amorosa o sexual con un hombre negro. De igual forma, al final de la película, la actriz que ahora interpreta a Caden como directora de la obra, aparece acostada y preparándole comida a un hombre llamado Eric, lo cual nos plantea el dilema de si lo que nos contó Caden es realmente lo que sucedió, o solamente su visión parcializada de sus vivencias. Caden ya es un hombre anciano y todo a su alrededor está completamente destruido. No existe ni una sola persona vive en su entorno. La directora sigue indicando qué hacer, hablando de que la vida de Caden no es solamente la de él, sino la de cada personaje en el mundo. La escena final es fascinante, pues vemos a Caden abatido, sin nada ni nadie alrededor, en la más completa soledad, encontrándose solo una actriz sobreviviente donde descarga sus últimas emociones. Sin embargo, podemos notar que la única forma en la que puede llevar su vida es siendo dirigido, ya que en su último aliento, luego de encontrar algo de quietud, dice que por fin sabe cómo hacer la obra, pero la directora le ordena morir. Dándonos a entender que él nunca estaría en paz por sí mismo y que haría todo de nuevo, una y otra vez por toda la eternidad. Si seguía vivo, solo sería un hombre atormentado. Esta película fue recomendada por un suscriptor y le agradezco porque a pesar de lo difícil que resulta ser, fue muy agradable y un reto increíble para poder analizarla. Me llevó hasta el límite de mis conocimientos y hay cosas que honestamente no pude entender. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar tu opinión sobre esta película y compartir. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.